A mes y medio de las elecciones, Samuel Folgueral anuncia que no concurrirá a los comicios de mayo y que se retira temporalmente de la política. El líder de Jose Bierzo da un paso atrás por motivos profesionales que le impiden asumir al 100% sus responsabilidades políticas. Esta mañana ha comparecido, respaldado por varios compañeros en la plaza del ayuntamiento, una decisión que ha tomado de forma consensuada con la formación creada para las elecciones de 2015. Jose Bierzo tras abandonar el Partido Socialista después de la moción de censura que le hizo alcalde en el año 2013. Bienvenidos a la primera edición de Noticias de la Ocho Bierzo en esta jornada de martes 11 de abril. En un instante vamos con una de las noticias del día. Antes vamos con otras cuestiones de la actualidad en forma de titulares. El Ayuntamiento de Cacabelos convoca a las Comisiones de Asuntos Generales y Hacienda para el jueves 13 de abril. En ellas se dictaminarán los nombramientos de los representantes municipales en los órganos colegiados supramunicipales y también las retribuciones por asistencia a los órganos de la corporación que van de los 80 euros por el pleno municipal a los 40 por participar en la Junta de Gobierno. Ante las previsiones meteorológicas generales de nivel riesgo de incendio muy alto y extremo en determinados momentos, días y zonas de Castilla y León, esta semana la Junta amplía la declaración de la época de peligro medio de incendios forestales en la comunidad hasta el 17 de abril, lo que implica la suspensión de todas las autorizaciones y comunicaciones de quema de vegetación y restos vegetales y el refuerzo del personal de guardia y de los medios desplegados en las comarcas de riesgo. Comienza en el Hospital El Bierzo el ciclo de Música para la Salud. Lo hizo por la mañana con un concierto de piano y violín en la unidad de oncohematología. El objetivo de esta iniciativa que se va a prolongar durante varios martes en varios servicios del Centro Asistencial Berciano hacer la vida de pacientes familiares y profesionales sanitarios más agradable dentro del hospital. En Deportes, y es otra de las noticias del día, Juan Frank García dirigió el primer entrenamiento de la Ponferradina. Comienza la carrera contra el reloj en la que la deportiva tiene que recortar los siete puntos de desventaja que ahora tiene sobre la última plaza de permanencia en segunda división. El técnico se estrena el sábado en el plantío ante un equipo que aspira a meterse en el pleo de ascenso a primera división, el Burgos. El Clínica Ponferrada, Sociedad Deportiva Ponferradina, prepara ya el primer partido del cruce de octavos de final de ascenso a la Alep Oro. David Barrios recupera Ghost Power después del descanso del fin de semana, pero tiene la duda del alero lituano Mintautas que ayer no entrenó por problemas en su rodilla derecha. En lo meteorológico, la agencia estatal anuncia para mañana un descenso notable de temperaturas para la jornada y de nuevo heladas en zonas de montaña. El día comenzará con el cielo poco nuboso, nubosidad que aumentará conforme avance en la jornada. El viento soplará del suroeste y oeste con rachas fuertes. El Clínica Ponferrada Samuel Folgueral ha anunciado hoy que no va a concurrir a las elecciones de mayo y que se retira temporalmente de la política. El líder de U. Sevierzo da un paso atrás por motivos profesionales que le impiden asumir al 100% sus responsabilidades. Por la mañana comparecía respaldado por varios compañeros en la plaza del ayuntamiento. No es una decisión fácil porque yo siempre me he sentido muy unido a mi ciudad. Esta es mi ciudad, es mi casa, es mi tierra, mi patria, es mi todo. Y para mí es una decisión muy difícil. No habrá partido para U. Sevierzo en las elecciones del 28 de mayo. Su líder, Samuel Folgueral, deja la política por motivos profesionales. No concurren las condiciones de responsabilidad que permitan o que sean precisas para poder compatibilizar el mundo de la actividad pública, un mundo muy exigente, con el mundo profesional. Pero no es un adiós definitivo porque, por experiencia lo dice, la política da muchas vueltas. Me lo van a decir a mí, ¿no? Creo que en ese sentido tengo una experiencia personal propia, en el sentido de que te acuestas en política de una manera y te levantas de otra. Por lo tanto, así hablar a medio o largo plazo es difícil, no sabría decirle. Pero de momento y con el apoyo de su partido, U. Sevierzo da un paso al lado y se cae del cartel electoral de mayo. Así se cierra un capítulo político del que dice estar muy orgulloso, primero en el PSOE y después en U. Sevierzo, la formación que más apoyo ha conseguido tras los dos partidos mayoritarios. Que ha triplicado, duplicado y triplicado los mejores resultados históricos del Partido Comunista, por ejemplo, de Izquierda Unida, de Ciudadanos, de Podemos. Lo hemos duplicado, triplicado con el resultado en 2015, es decir, tenemos un récord del que presumo y me siento muy orgulloso y sobre todo por ello quiero dar las gracias al conjunto de la ciudadanía de Ponferrada. Y se va reivindicando de nuevo un cambio para Ponferrada. La ciudad necesita muchísima mayor capacidad de gestión para ser una ciudad que resuelva las problemáticas del mantenimiento del día a día y también alumbre expectativas de crecimiento y de desarrollo. Si vuelve o no a la política, solo el tiempo lo dirá. La vida del arquitecto Samuel Folgueral dio un vuelco cuando el PSOE en el año 2011 le propone encabezar la lista en Ponferrada. Consiguió ocho concejales, 12 el Partido Popular, 5 IAP, el partido del exalcalde Ismael Álvarez. El 25 de febrero de 2013 presenta junto a esta formación una moción de censura autorizada por todas las ejecutivas del Partido Socialista y se convierte en alcalde el 8 de marzo de 2013. Pero horas después el partido ordenó dar marcha atrás y deshacer la moción que había salido adelante con el voto de Ismael Álvarez. Folgueral y sus concejales se dieron de baja en el Partido Socialista y siguieron gobernando hasta el final del mandato. En 2015 volvió a presentarse ya bajo las siglas de Eusebierzo y obtuvo cinco concejales. En su haber al frente de la alcaldía el campeonato del mundo de ciclismo, la recuperación de los campos Ramón Martínez, el traslado de la policía municipal al barrio del Temple o a la declaración de la Semana Santa de Interés Turístico Nacional, una etapa de la que dice sentirse muy orgulloso. Extraordinario equipo de gobierno, en el que ahí están nuestras actuaciones. Ayuntamiento sincero, sencillo, cercano a la ciudadanía. Yo recibía personalmente a decenas y decenas de personas, me he sentido siempre muy cercano a la gente, con decisiones de gobierno como la de no disponer de chofer, como la de no disponer de guardaespaldas, como la de reducir la deuda financiera, enorme deuda financiera que heredamos. Samuel Folgueral dice adiós, de momento, pero Eusebierzo seguirá trabajando por una ciudad y una comarca, dice Folgueral, donde la necesidad número uno sigue siendo la industrialización. El boletín oficial de la provincia de León publica hoy el inicio de la exposición pública del mapa estratégico y plan de acción contra el ruido del municipio de Ponferrada. Estará a disposición durante un mes para las posibles alegaciones y si no las hubiera la aprobación del plan que hizo el Pleno del Ayuntamiento se elevaría definitiva. El nuevo plan se actualizó después de que el último datara del año 2012. Más cosas en Ponferrada. El presidente de la Asociación de Vecinos de la Estación Temple inicia una acampada a la puerta de la sede de la asociación para denunciar el incumplimiento del Ayuntamiento de Ponferrada que, según el colectivo, después de más de cinco meses del acuerdo del pago y de tres semanas en donde ya estaba todo resuelto y faltaba firmar el acuerdo en estos momentos, la respuesta es que se está estudiando el expediente. La asociación quiere que el consistorio labone 1.300 euros en concepto de gastos por las reparaciones del edificio que hace de sede. Nos vamos con cuestiones políticas, pero fuera de Ponferrada. El Ayuntamiento de Cacabelos convoca las comisiones de Asuntos Generales y Hacienda para el jueves 13 de abril a las 9 y a las 10 y cuarto de la mañana. En ellas se van a dictaminar los nombramientos de los representantes municipales en los órganos colegiados supramunicipales, Santiago Enrique y Gonzalo García estarán en la Mancomunidad de Municipios del Agua, Ángel Sarmiento y Carmen González en la Mancomunidad, Bierzo Central y Tania Martínez y Ángel García en la Mancomunidad de la EDAR. Gonzalo García será el representante en Bierzo en Oturismo y la alcaldesa en Acebin. También se dictaminarán las retribuciones por asistencia a los órganos de la corporación que van desde los 80 euros por el Pleno Municipal o los 40 por participar en la Junta de Gobierno. Por asistencia a las comisiones informativas, 60 euros y a la Junta de Portavoces, 40 euros. Política autonómica. Ahora, esta tarde, hay pleno en las Cortes de Castilla y León. En las preguntas de sesión de control al Gobierno, el procurador berciano Javier Campos le preguntará al consejero de Sanidad cómo valora la Junta de Castilla y León que más de mil personas lleven más de cinco meses sin médico en el consultorio. Recordamos que el día uno los habitantes de los barrios celebraron una reunión para planificar movilizaciones y, de esa manera, recuperar la presencia del médico en el consultorio que da servicio a los pueblos de Lombillo, Villar y Salas. Más cuestiones relacionadas con la salud, pero esta desde el ámbito científico. Un estudio de la UCAP, publicado en prestigiosas revistas internacionales, presenta una terapia para mejorar la movilidad después de sufrir un ictus. El pie equinovaro es una de las posibles secuelas que pueden surgir a raíz de padecer un ictus, deformidad que tenían en común los 40 pacientes que han formado parte del estudio del grupo Neumusk. A 20 de ellos se les realizó el tratamiento. La primera fase, la punción seca. Una intervención en el tibial anterior y tibial posterior. Se mueve el músculo gracias a la aguja, da una señal al sistema nervioso central, que este sistema nervioso central la rebota al músculo como relájate. Es entonces cuando se comienza el tratamiento de neurorrehabilitación, logrando reducir la espasticidad y favoreciendo el equilibrio para conseguir mejorar la marcha del paciente, mediante el concepto BOVAT. Es llevar a nuestro paciente a ese movimiento normal que todos tenemos, pero que estos pacientes han perdido. Mejorando su calidad de vida, la duración de este efecto es de 5 o 6 días según la media. Pasadas estas jornadas, habría que repetir el tratamiento. No todos pueden recibir esta herramienta, porque ahí puedes tener problemas de epilepsia, entonces puedes incentivar esa epilepsia. No todos les gusta que reciban una aguja, la fobia, las agujas. Un estudio en el que han trabajado durante 6 meses y que ahora ven publicado en una de las mayores revistas científicas de ámbito internacional. La diputada nacional del Partido Socialista y ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, estará esta tarde en Ponferrada. Calvo participará a partir de las 6 y media en un acto convocado por la Asociación de Mujeres Progresistas en el Museo del Bierzo. En él pretenden poner sobre la mesa los retos del feminismo, dando valor a los logros conquistados hasta ahora por el movimiento que tanto ha incidido sobre las mejores condiciones de vida de las mujeres. Ante las previsiones meteorológicas generales de nivel de riesgo meteorológico de incendio muy alto y extremo en determinados momentos, días y zonas de la comunidad, esta semana la Junta amplía la declaración de la época de peligro medio de incendios forestales en Castilla y León hasta el 17 de abril, lo que implica la suspensión de todas las autorizaciones y comunicaciones de quema de vegetación y restos vegetales y el refuerzo del personal de guardia y de los medios desplegados en las comarcas de riesgo. En Castilla y León, del 3 al 13 de abril, se produjeron 91 incendios forestales, incluidos los conatos, con una media de 13 incendios diarios. Todos ellos por intervención humana, imprudencias, accidentes o intencionalidad. Dos de los más graves ocurrieron en la comarca de La Correra, en los municipios de Encinedo y de Castrillo. Cada año en Europa se generan 35 millones de toneladas de residuos. Buena parte de ellos son aparatos que podrían haber sido reparados, pero que acaban en la basura. Bruselas quiere poner límites a la llamada obstolicencia programada y se plantea obligar a los fabricantes a reparar electrodomésticos hasta 10 años después de la compra. ¿Se estropea un electrodoméstico en su casa? ¿Lo repara o se compra uno nuevo? Yo si se puede arreglar, se arregla, si no, pues uno nuevo, claro. Si tiene muchos años, me compro uno nuevo. Aunque a veces no hace falta ni que esté averiado para deshacernos de él. Porque me han traído unos altos y le he tirado funcionando. Y esto hace que cada año generemos millones de toneladas de residuos. Un mercado muy interesante ahí de segunda mano, hay que intentar reciclar. Con esta intención, Europa impondrá a los vendedores que reparen sus aparatos. Es que si tienen la lavadora 10 años o 12, ya te dicen que no hay piezas. Siempre que sea más barato o cueste lo mismo que sustituirlo. Aquí no deja de sonar el teléfono. Servicio técnico, buenos días. Casi toda la gente tiene seguro hecho a través de su compañía de seguros y tenemos mucho trabajo a través de las compañías de seguros. Con la normativa, el fabricante no podrá rechazar la reparación salvo que sea imposible y tendrán que hacerlo hasta 10 años después de la compra, aunque ya no esté en garantía. Siempre recomendamos reparar, siempre y cuando que sea factible la reparación. De momento, la propuesta es para electrodomésticos, pero pronto se incluirán también móviles o tabletas. Vamos con la página cultural. 39 años más tarde, el público leonés podrá reencontrarse con Antonio Pereira, Luis Mateo Díez, Julio Llamazares, Pedro Trapiello y José María Merino en el Filandón. Chema Sarmiento, su director, ha remasterizado y digitalizado la cinta que se reestrenará el día 18 de abril en el Auditorio de León con motivo del centenario del nacimiento de Antonio Pereira. La Filmoteca de Castilla y León y la Fundación Antonio Pereira han sufragado los gastos de remasterización, etalonaje y digitalización del Filandón. La cinta ya tiene calidad 4K y así será lo más parecido a un reestreno de una obra que se grabó en 1984. La primera película íntegramente leonesa y además basada en el Filandón, en esa tradición oral de nuestra tierra, causó una gran expectación. Y queremos que este reestreno vuelva a causar esa misma expectación, además ahora con la incorporación de mucha gente joven que no la pudo ver. Además de leoneses, todos, excepto Magín Mayo, eran actores amater. El director buscaba naturalidad. Excepto Pereira, todos dormían en el pueblo de Fasgar. La grabación se convirtió en toda una aventura. La verdad que lo pasamos muy bien, bebimos mucho orujo, comimos muchas pastas, pero claro, se nos hacían las 2 y las 3 de la mañana. A las 8 había que estar en la ermita para rodar, los escritores y yo. Entonces las chicas del equipo de maquillaje se acordaban un poco de nuestras familias, nuestros antepasados y decían, bueno, ¿cómo te quito yo a ti? ¿Cómo te pongo con el récord que tienes de ayer, con estas ojeras que me traéis? ¿Qué hacemos? Las entradas para la proyección, que tendrá lugar el 18 de abril, se podrán recoger de forma gratuita en la taquilla del auditorio a partir del día 13. Después de la publicidad en este tiempo de noticias, hablaremos de deportes. De Juan Fran García, que dirigió el primer entrenamiento esta mañana de la deportiva, comienza la carrera contra el reloj en la que la Ponferradina tiene que recortar esos siete puntos de desventaja que ahora tiene sobre la última plaza de permanencia en segunda división. El técnico se estrena el sábado en el plantío frente al Burgos, un equipo que aspira a meterse en los puestos de pleo de ascenso a primera división. El Clínica Ponferrada Sociedad Deportiva Ponferradina prepara ya el primer partido del cruce de octavos de final de ascenso a la LED Oro David Barrio. Recuperará a Gospower después del descanso que tuvo el fin de semana, pero tiene la duda del alero Mintautas, que ayer no entrenó por problemas en su rodilla derecha. Residencia Riosil de Cubillos. Contamos con una plantilla profesional altamente cualificada en el área de geriatría y con una gran implicación. Un amplio equipo de profesionales que se ocupa de que nuestros mayores disfruten de la máxima calidad durante su estancia en nuestros centros o al recibir nuestros servicios. Ofrecemos servicios de desarrollo personal, atención sociosanitaria, cuidados de calidad, siendo piezas esenciales para lograr el cariño, la confianza y el respeto de nuestros mayores. Contacta con nosotros en nuestra web www.lasencinas.esg.com o a través de nuestro teléfono de contacto 987-79-02-15. En Opticalia, gafas mango para todos desde 99 euros con cristales antirreflejantes, solo en Opticalia y Opticalia.com. Opticalia Fernando, igual que siempre, mejor que nunca. El Colegio Diocesano San Ignacio en Ponferrada es un prestigioso colegio concertado bilingüe que abarca desde educación infantil a secundaria, bachillerato y bachillerato dual americano. Calidad en educación y virtudes, con un profesorado altamente cualificado, comunicativo y cercano a las familias. Descubre a través de visitas individualizadas nuestras instalaciones, organización y oferta educativa desde la Escuela Infantil Montesor y de 0 a 3 años, pasando por las diversas etapas educativas. Conoce sus renovadas instalaciones, comedor con cocina propia, club deportivo, jornada continua y programa de conciliación familiar. Solicita tu visita individualizada llamando al 987-411-250 o bien en secretaria arroba sanignacioponferrada.com. Colegio Diocesano San Ignacio, más de 62 años formando a niños y jóvenes en educación y virtudes. Los niños y jóvenes de hoy formarán el futuro. Ven a ser San Ignacio. San Ignacio. Somos futuro. San Ignacio. ¡Gracias por ver el video! Un vino que en ningún lugar del mundo se puede repetir. Es inimitable. Denominación de origen Bierzo. ¡Gracias por ver el video! Hoy comenzó la era Juanfran en la Sociedad Deportiva Ponferradina. Caja Rural, porque somos el Bierzo. Patrocina la noticia del día. El club deportivo Lugo en las temporadas 2019-2020, seis partidos en los que ganó cuatro y empató dos, salvando a un equipo que acariciaba el descenso. Y al año siguiente empezar esa campaña con los lucenses, pero cuatro derrotas y un empate en las primeras cinco jornadas le llevaron a la destitución. El sábado se estrenará en el plantío con la baja de Guacali por acumulación de tarjetas y la recuperación de Adri Castellano, que no jugó contra Leganés. Juanfran García se medirá a un Burgos plagado de exjugadores de la Ponferradina, que todavía aspira a disputar el periodo de ascenso a primera división. Los castellanos quieren ganar a la Ponferradina y recortar los cuatro puntos de desventaja que tienen con el Cartagena. La Ponferradina iniciará la jornada, en este momento, a siete puntos de la permanencia. Me da igual lo que la gente crea o piense. A mí las ganas de salvarme y de hacer no me las va a quitar nadie. Así que hay que seguir. Yo creo que el equipo está trabajando bien. Si tuviésemos un poco más de acierto sería otra cosa, porque yo creo que el equipo compite bien. El partido en el plantío se disputa a las 21 horas. Juanfran García desarrolló una destacada carrera futbolística que le llevó a vestir en 11 ocasiones la camiseta de la selección española. Con uno de sus equipos, el Celta jugó el partido que inauguró el campo del que ahora es entrenador. Un partido en el que Juanfran anotó el primer tanto de la historia del Torari. Hablamos de baloncesto y de la preparación ya del partido de ida de los octavos de final del ascenso a la Lez Oro del Clínica Ponferrada. El Clínica Ponferrada, sociedad deportiva Ponferradina, ya trabaja sobre la pista pensando en el San Antonio Diviza. Es un equipo con mucho talento, es un equipo que juega con mucho ritmo, es un equipo de forma de idea de juego bastante parecido a nosotros. Creo que es de los posibles rivales, pese a que es un equipo con muchísima calidad, quizás el que mejor se nos pueda moldar, porque son un poquito más físicos que nosotros, pero no es un equipo que carga el juego interior mucho más de la cuenta. Tiene un jugador interior determinante como Vinicius Silva, bueno, mucho juego muy en transición, mucho tiro exterior, mucho bloqueo directo para jugar rápido, un antiguo conocido como Rafa Casanova que lleva poquito tiempo pero ya es muy importante. David Barrio que ya contó con Ghost Power, que descansó en el partido contra el Burgos, pero sin mintautas, con problemas en la rodilla derecha, le pasa a los ibicencos el papel de favoritos. Creo que ellos tienen un equipo, bueno, su presupuesto, a mí no me gusta mucho hablar de presupuestos, pero su idea de que ellos tengan ese hábito de favoritos, quizás porque entre comillas su obligación es ganarnos, creo que es una eliminatoria que puede estar abierta. El preparador de los ponfaradinos cree que llegan al choque en uno de los mejores momentos de la temporada. De confianza sí, de confianza sí, nos falta afinar físicamente un poquito con algunos jugadores que han tenido molestias y que vamos a intentar que lleguen la mejor manera posible, o el tema de Alex y que sigue sin estar a su 100%, pese al nivel al que está jugando, bueno, pero yo creo que a nivel de confianza, el haber ganado 5 de los últimos 6, el otro día en Burgos hemos competido a un muy buen nivel contra el mejor equipo de la categoría, lo que hace que lleguemos en un momento de confianza muy alto. El choque se juega el sábado desde las 6 y media de la tarde en el pabellón del Toralín. Nova Vida, les ha ofrecido la información deportiva. Mancomunidad de municipios del Agua del Bierzo, nuestra estación de tratamiento cuenta con la más moderna tecnología, bombeo, filtrado, tratamientos físico-químicos que garantizan un agua saludable al 100%. Instalaciones de última generación al servicio de la comarca. Invertimos en la salud de las personas. Mancomunidad de municipios del Agua del Bierzo, agua en óptimas condiciones. La Agencia Estatal de Metrología anuncia para mañana un descenso notable de temperaturas. Una jornada, la de mañana, donde se producirán heladas en las zonas de montaña. El día comenzará con el cielo poco nuboso. Nubosidad que irá aumentando conforme avance la jornada. No se descarta al final del día alguna precipitación. El viento soplará del suroeste y oeste con rachas fuertes. ¡Gracias! Tranquilos, porque ahora está en las mejores manos. Y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Un lugar para vivir. Esta es la combinación ganadora en el último sorteo del Bonoloto. 7, 19, 24, 29, 31 y 33, complementario el 10. Reintegro el 7. Y el número premiado en el último sorteo de la once fue el 58.631. Música comenzó en el hospital El Bierzo, el ciclo de música para la salud. Con ellos les dejamos la información, la actualizamos, lo hace Silvia Noguero a partir de las 20 horas. Los martes el hospital El Bierzo se vuelve más melódico porque la música es terapéutica. Un concierto de piano y violín ha convertido hoy los pasillos de la unidad de oncohematología del hospital El Bierzo en un auditorio. Forma parte del proyecto Música para la Salud. Ha sido realmente iniciativa de la Escuela de Música Ciudad de Ponferrada que vinieron a ofrecerse para hacer esta serie de conciertos durante estos dos meses. Que han venido con toda su generosidad a hacer esta actividad tan interesante para nuestros pacientes. El objetivo es hacer más agradable la estancia de los pacientes y también de sus familiares y acompañantes. Que la gente durante la asistencia también tenga un área de esparcimiento, de disfrute, de área lúdica de alguna forma. Que el hospital no sea solamente un área de asistencia y de sufrimiento, que sea también un poco de cultura y de disfrute. En total serán una decena de actuaciones los martes de 12 a 1 del mediodía en las distintas áreas del centro de salud. Los artistas se ubicarán en puntos estratégicos para no molestar y al mismo tiempo que todos puedan escuchar y disfrutar de la música. Vamos a abarcar prácticamente todas las áreas de hospitalización, con la excepción de la UCI y de pediatría, aunque va a estar muy cerca también. Instrumentos y repertorios variarán cada martes, adaptándose al propio área en el que se actúe. Van a venir todos los instrumentos. Hay combinaciones de saxofón, guitarra, percusión, hay de todo. Una iniciativa altruista y muy enriquecedora que se sirve del arte de la música para el disfrute y como terapia. Hasta el próximo 13 de junio.